Ya estamos aquí en la zona petonal de nuestro hermosísimo León, Guanajuato. Ay no, ahorita casi lloro con la señora. Diles qué pasó. Pues tú diles. Una señora que está aquí pidiendo pues una ayuda, una señora ya mayor y pues le dio unas monedas y lloró la señora de que dice que ya no puede trabajar, obviamente pues ya es una señora mayor y que tiene un hermano enfermo. Ay no, qué horror. Dios nos bendiga a todos. Ahorita vamos a salir con mi prima lurditas porque Dianita va a ir a una fiesta que la invitaron. Quiere que le compre un pantalón. Yo no tengo para comprarte un pantalón ahorita. Oh, Spiderman. ¿Vamos a beber una poquita? Oh, Spiderman. Saluda Spiderman, salúdalos. Ay, Sara Parker, ya veo a tu hermano. Ahí llora. Ya veo a tu hermano, Sara Parker. Peter Parker. Ahí llora. Junto a admitirse Brenda. Ah no, Brenda, perdón. Brenda Cervantes. Hola, Mita. ¿Cómo estás, Iker? Un besote, Iker. Hasta Zapopan, Jalisco. Iker Trujillo. Angélica Bencomo, Godoy Luli, Ayán Serrano, Iker Fonseca, mi sobrina, Iker y B.L.Z. González. Entonces le hablé a mi prima Lourdes. Bueno, no le mandé mensaje. Dije, ay Lourdes, ¿no tendrás ahí entre tus cosas un pantaloncito baratito? Dijo, tengo ofertas de 30 pesos. ¿Cuánto años tiene tu hija? Tiene 13. Cumplió 13 ahora el 4 de agosto. Dijo, tengo ofertas hasta de 30 pesos. Entonces estábamos y con 60 le puedo comprar el cambio. ¡Oh, Marianita! ¡Ay, me dio un dolor! ¡No, no, no, no! ¡Ay, me dio un dolor bien fuerte en el pecho! ¿Por qué no te dé? ¡Ay, ahora! ¡Ay, ay, ay! Me dio un dolor en el pecho bien fuerte. ¡Ay, ahorita me voy a dar un dolor aquí! ¿En dónde, hija? ¡Aquí! ¡Ay, o sea, tú prevés tus dolores! ¡Ay, sí! Sí, ¿dónde te va a dar? ¡Como aquí o aquí! ¡En el pecho también! ¡Ay, ahora! ¡Ay, no, todavía ni queda ni... ¡Ay, todavía no ponen ni un animalito! Pero niña, ya están poniendo las esferas aquí a los arcos. ¡Ya, desde ayer! ¡No! ¿Desde la otra vez que venimos? ¡Sí, ayer! ¡Ay, ayer! ¡Ay, ayer! ¡Ay, ayer! ¡Ay, ayer! ¡Ay, no, niña! A Irán Serrano Y se foto de mi sobrina Gaby, ¿cómo estás? Elena Mati Padilla, Araceli García Ricardo Arreola y Victoria Nájera Saludos Mi hermana Vera le dio recomendaciones de libros A Diana Veja El libro mágico Le dio muchos, muchos Títulos de libros A Diana Veja también le gusta mucho leer Por eso tiene esa facilidad de palabra Y ese vocabulario tan extenso Sin llegar a lo vulgar Que también cuando se le suelta también Se le suelta, ¿verdad? Y le recomendó muchos libros Dijo ahorita aprovecha el internet Y baja libros Para que los estés Estés practicando tu lectura ¿Verdad? Saludame hasta Aguascalientes Saludos a Venda Cervantes Un besote a toda la gente hidrocálida Un besote Jaina Hernández, Maricuzo Toñeda Y Mari Salazar saludó Vamos a entrar a la esquina de la moda Para cortarle ¿Y a ti en dónde te dan los dolores? No, pues que un dolor no se prevé Un dolor te da De repente No, también por mayoreo Así siempre le da Por mayoreo Así siempre le da Por lo regular No, que si estoy llevando esta bolsita La que cantar Ah, sí, ahí va Sí, ahí va Ya que salga A ver, vamos a ver Ay, córrela, córrela Estamos en vivo No nos puedo mandar un saludo En el canal de Marianita Oficial Saludos De parte de Luz De Luz Qué placer el tuyo Y privilegio, verdad Que vino esta niña Natalia Hasta acá a verte Y escuchar tu linda voz Felicidades Que Dios te bendiga Gracias, igual Igual usted Que Dios la bendiga Muchas gracias Ella es Luz La que estuvo La voz La voz gemela De Natalia De Natalia Jiménez Saluditos ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Jesús Jesús Aquí está Jesús La señora Luisa Luisa Y Luz ¿Ya vas a trabajar Luz? Este No, ya vamos a la casa De Natalia Ah, ya descansar Ya, qué bueno Descansa y cuídate tu voz Que Dios te bendiga Gracias Que sean muy bien Buenas tardes Adiós Ay Luz La voz gemela De Natalia Jiménez Luz Elena, Mati, Paya Saludos a García Ricardo Arreola Suébame Ase a los Entonces ya no se le han leído Madre, se las hace Esa es Sánchez Mi padrino Marceli, miltejano Visto post Prosti Perúntale Si le compró Su casa Natalia Ay, ya no vinimos Ay, no Quién sabe Si sería Pati Valdez Saludos Vamos a encontrar No llega Luego venimos A buscarla Para preguntarle Ase extensamente Para hacerle Una entrevista Para hacerle Una entrevista Extensa Sirve que nos canta Ahí llora Ahí llora Yo no me hace Eso No me voy a cantar Pajarillo Pajarillo Ay, esa línea Les digo Me hace mis días Dianita Me hace mis días Si No, ahora es un museo Todo manita Dice Margarita Martínez Moxeta Marta Saludito Rosy Sánchez Varela Saludó Dice Si, Natalia Subió Que le compraría Su casa Para ir Si Ah, pues ya lo dijo Ella Entonces Dice Si Bueno, que esta gente Hable Nomás por hablar A ver Natalia Ay, esta Si Natalia Jiménez No, no, no Estamos aquí Estamos aquí en la esquina de la moda Déjenme, le pongo silencio Mira, aquí pueden encontrar de todo De todo De todo Para su estreno de Navidad ¿Cuál amiga? ¿Esta era Julio? ¿Quién te vas a preguntar a tus órdenes? ¡Araña! Y así como que te enseñan No, ahí aparece ¿Ahora? Ay, ay, ay Por favor Una clásica Con advice O como que buscaba Ibai Ahí, ahora Andas de lado Ya Puedes preguntar Nosotras metiendo en vivo Ahí está Ahí está En la esquina de la moda Checadera Aquí andamos Desde León Guanajuato Papi Desde León Guanajuato Por el mundo Ahí está Para que se vengan aquí A la esquina ¿Qué huele, Sorullo? Ahí está, mi amigo Sorullo Miren que van a encontrar de todo De todo lo que andan buscando Aquí lo van a encontrar Películas, discos Zapatos, gorras Chamarras, sudaderas De todo Carlitos, como estas Carlitos Gente general del Hostal Zúñiga Aquí esta presente Es como siempre En los mejores eventos ¿Dónde está la Martina? ¿No esta por ahi? No ¿Tú enteras su local o que? ¿Cómo queda? Esa muchacha Ay, que no vistes Ya llegamos aquí Al local de la familia Fonseca ¿Y dónde están? Ah mira, aquí están A ver aquí, busca una blusita Busca una blusita ¿Qué es esto? Sácalo A ver Ah, esto viene junto No Si, pues está junto ¿Esta te gusta? No ¿No? A ver, pues busca Hola Arleth ¿Cómo estás? Ya estás bien Ay, no, ya estás bien alto Mira nomás que alto te está Arleth No Arleth, pues ¿qué les dio? ¿Qué les dio tu mamá? Ay, este está muy chiquito Para mí No, sí, yo creo que sí te queda Vea que yo creo que sí le queda Vea que sí ¿Cómo lo traes este? Miren este, qué bonito Qué bonito palacito Sí, sí te queda Sí, cómo no Sí Míretelo Sí, sí, a ver, míretelo Miren qué bonito Este está bonito Aquí están todos perdidos ¿Dónde está tu mamá? Sí, sí te queda Ay, mi mamá se fue a Centro Man Ay, mi mamá se fue a Centro Man Me dijo, tú llega Abijaro, saluditos Y Fatima Ramírez Vengan, vengan Y vean toda la ropa Que tienen Bebés Ay, sí Te quedas de brincacharcos A ver Póntelo bien Sí, te queda De brincacharcos No, no le quedó Oh, chinga Aquí sí hay vestir Mira de estos Miren, aquí van a encontrar De todo para sus niñas Para sus niños Ahorita por la temporada Pues ya están sacando La chamarrita Mira esa chamarrita Qué bonita Esa chiquita A ver Ahí da bien Ese sí te queda Ese sí te queda A ver, míratelo Vamos a ponerlo otra vez En el maniquí A ver, tú vas a hacer La camarógrafo Ok Vamos a ponerle Por abajo ¿Verdad, Arlet? Eh, sí ¿Cuántos años tienes ya, Arlet? Trece Ay, ya también tenía trece años Mira, este qué bonito Ay, sí Mira, Arlet tiene trece años Te está diciendo chaparra Se le puso al revés Mira, este qué bonito A ver Este ya Le pusimos Un cachillo Aquí Este ya A ese me encantó Pero Mira Entonces tienes trece años Ya sé, ya sé Mira, se le quedó bien Ándale Ese está bonito ¿Ese en cuánto está, Andrés? Sí Ah, perfecto Muy bien Pues ya nos gustamos más ¿Verdad? Me metiste en una pata Ay, no, no Sirvo para decir Beriquís Ahí está ya Ay, me gusta más este No, ese también está bonito Ese que traes Sí, está muy bonito ¿Cuál? Cualquiera Sí me gustó mucho este Más este, no A mí me gustó más este Pues míretelo Como tú quieras Como el que quieras Míretelo No, ya, ya, ya Párale, Andrés Es que dice que va a ir a una fiesta Usted mira Muchas gracias Sí, porfa Juan Carlos Ah, Carlitos Saluditos Saluditos De aquí del mercado Como en Forza Patero Y aquí van a encontrar De todo para sus niñas Y niños Miren este palazzo Qué bonito Hay ropa para bebés Para niños Pues ya más grandes Juvenil Y así padre y todo 14, 16 Miren los pantalones Ay, ya Cómo no tuve tantos hijos Chinga Miren acá Qué bonito Esto es lo de niño ¿Verdad? Sí Esto es todo lo de niño Miren ese suéter Qué bonito Chamarras Hay de todo Aquí van a encontrar De todo En la esquina De la moda No, no Perdón En el mercado Como en Forza Patero Locales 13 y 14 Aquí con mi prima Lourdes Con Andrés Su esposo Con Arleth Su niña Su niña Miren nomás A ver Ponte junto a ella Ay, no Miren nomás 13 años cada una Ay, ahorita Le llegas al hombro Qué pena Bueno, ya nos vamos Adiós Andrés Adiós Arleth Gracias Ay, mi hija Adiós Mi cuñada Ay, sí Calla Qué boca Y bueno Pues ya A ver Comemos su besito Ay, hasta con esos tenis Se te va a ver bien Pues sí Es verdad Muy bien Chamaca Qué fu Cómo estás Madrina Conta y etiqueta Ay, qué bonito Conta y qué Etiqueta Conta y etiqueta Ay, miren qué bonito Vengan aquí con mi prima Lourdes Se van a encontrar muchas, muchas ofertas Ropa de primera calidad La verdad De excelente calidad Saludos Saludos Estas niñas Ya nos vamos Ahorita que llegamos con Normita Hacemos una transmisión por YouTube Para platicar de varios temas ¿Qué les parece? Besitos Bye ¿A qué van a jugar? Ay, hay que a jugar Diles 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 No se dice que Dice jugar Dile Dile a Silvia Que no diga Que aprenda Dile Dile No, porque ya Tengo Dice Gracias a Dios Y me da mucho gusto eso Que esté motivada Chapi, chapi Saludito Luna Sánchez Y Palomita Juárez Saludos Palomita Dile ¿Cuánto te va a mandar tu frazada? Ay, sí Palomita Ay, dile que te la mande Para cuando veas al concierto Ándale Dile Estaría bien Dile Mira que te traje ¿Cómo vas a gritar? Míjate Caron Caron Hija de tu cabote Ay Lo haces muy bien Te muchas gracias Hija Cuidado Qué hermoso Sonora México Ya llegamos con Normita A ver Todo esto aquí Sí, aquí está todavía Mi hermana Aquí está mi cuñado Mírenlo Acá está mi hermanita ¿Cómo estás hermana? Yo vi que ya no se iba a encontrar aquí Aquí está mi hermana Normita Saludos hermana Ya fuimos al hospital Aquí se entró a ver a Regina Pero no me dejaron Que si entraba Me tenía que dar mínimo cuatro horas Dile No, pues no Dile No, yo tengo mucho que hacer Entonces No, pues no Ah, llegó Juana Y no es Juana la cubana, eh Es Juana Huesca Ven Juana No seas payasa Ven No, no quiero salir en el La gente te aclama Ay, y se Y se pone en el poste Como si el poste Sí te la fuera a tapar Está bien que estás bien flaquita Juana Pero no exageres ¿Cómo te fue hoy en la venta Juana? Gracias a Dios Bien, verdad Ahí está Juana Mirenla Como toda una Una diva Ay Juana Andas muy picochulo Con tu labial muy rojo A ver qué bonito tono Juana Qué bonito tono De labial traes Vete ya a la vuelta Ya nos vamos Entonces Ya nos vamos Juana Vengo de allá Del hospital Bien ¿Cómo está? Bien Ya gracias a Dios Ya despertó Dice Vero Que no me está De meterle En terapia intensiva Que O sea Que despertó Muy bien Y a lo mejor De seguir así Mañana se la dan Yo creo Y le dije Hermana Le dije Pues dile Que si no Se quiera un tiempo Conmigo Jóvenes Se la habías de quedar tú ¿Eh? Se la habías de quedar tú Ahí esa niña No batallaría contigo ¿Quién la maltrata? ¿Quién la trata mal? Nadie Ahí se daría un tiro Con este Les dije Mira si les acompañara A esta niña Llegué Les pongo un puesto De dulces Y ahí que esté Ay pues a ver Porque le quiero meter A la militarizada Pues a ver Ojalá Y que si quiera Que Regina quiera Más que nada ¿Cómo ves Juana? ¿O tú qué piensas? No Está bien Lo que yo hice Ojalá 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 Que si quiera Hice por allá Reginita Que el que le haga Acompañar A esta niña Hay que ser Acompañar Lo que salió De eso Es Ahí se ¿No pasó la espantanita? Dice Será muy buena Hermanita de Dianita Sí Se llevan bien Medica Se llevan bien Es que Regina Es buena niña Nomás que Pues tristemente Le ha tocado Mala vida La verdad Tristemente Y pues bueno Ojalá Ojalá Que si quiera Que se quede Para allá un tiempo ¿A ti cómo ves Hermana? Ella necesita Como Más caro ¿Quién es mayor? ¿Tú o Normita? Yo Mi hermana Norma La más chiquita Es mi hermanita Normita Y luego de mí Sigue Vero Y ya Luego de esto ya Hay un espacio Bien grande Y lo voy a seguir Mis hermanas Las mayores Hola Me vine rápido Un espacio Como de Trece años Diez Doce años Yo soy Norma Y luego es Vero Y luego soy yo Y Normita La más chiquita Norma Tiene treinta y un años ¿Cuántos tienes hermana? Cuarenta y tres Yo cuarenta y cinco Vero cuarenta y siete Y luego De ahí mi hermana Que no tiene Cincuenta y seis O más que una cincuenta y siete No, mi Regálame una bolsa Ma Ma Puro ma Dijo Yanita Ja, 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 ja Como dice ma Puro ma Deja tu mama en paz Ja, 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 ja Pinche de anilla Ya nos vamos pues Hermana Ve a la pirulito Correle Ma Pues ve a ser ¿Dónde hay baño? Va a ir la esquina Ah, que hay en la esquina De baño En el estacionamiento Córrele, ve A ver, ve, córrele Deja la bolsa ¿Cómo vamos? Ve tú ¿Te vas a perder o qué? Córrele O sea, mi hijo Si andabas en la pinche calle En la madrugada Y quieres que mi hermano Te lleve de la mano Córrele No Mi hermano Te digo Lo que no hace conmigo Lo hace contigo Ma Qué bárbaro Córrele ¿De cuál? De verdadera Patricio Tú puedes saluditos No tengo más que estas chiquitas Una de esas Más grandes no tengo Atraviésate Ah, pachetita Lo bueno que ya salió De los Estabas Sí, ya pasó Ya pasó Ahora necesitan Lo grave Por así decirlo Nada mucho Pero algo yo la dejó Es para que se pongan las pilas No 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 Después se hace porque ya llegó la música No más llegaron que llegué transmitiendo y pusieron la música Ya me voy Dice, estás celosa Normita de Dianita No, para nada Ese niño o niña al lado de mí no es nadie ¿Y si le decís ese sirve Guadalupe Carlos más celos y decís Quintero? No, mi hermana Norma, no es mi hermana Norma Ya me voy gente, acuérdense mucho, nos vemos Ya en la casa Besitos